Como vemos ya los plantones han sido extraídos, parte de ellos, aquí en el vivero con el cliente, el ingeniero Asencio. Ingeniero, ¿cuántas plantas usted está llevando en estos momentos? Bueno, por ahora estamos haciendo una pequeña siembra de seis plantas, las cuales estamos haciendo las pruebas para los respectivos campos que estamos preparando. ¿Cómo ha encontrado usted las plantas ahora que ha tenido la oportunidad de pasear por el vivero Rey del Sur número 2 acá en el distrito de Pachacuta, ingeniero? Bueno, de verdad que para mí es una buena plantación, la cual le tiene el amigo Rey en este vivero, de verdad, uno de los más grandes acá en la ciudad de Ica, y con buenas plantaciones, sobre todo plantas que ya ha hecho otros años siembra y han logrado pues una buena producción. Y eso facilita pues a que uno siga sembrando para el futuro, que la pecana tiene muchos años de vida. Así es, vemos que está en compañía del propietario del vivero. Bueno, en estos momentos quisiéramos hacerle una pregunta muy importante, señor Cunchaya. ¿En qué época estamos ya propicios para poder venir, visitar su vivero y poder comprar las plantas? Todo el medio de agosto, ingeniera, buenas tardes, todo el medio de agosto hasta quincena de septiembre. Y como ustedes verán, esta es una planta de dos años. Esta planta tiene dos años y tiene su valor de 60 soles. Pero usted como ve, yo le voy a entregar una planta con un montón de bracitos. Vemos que tiene una buena conformación, así de igual manera una buena longitud radicular como varios brazos, señor Cunchaya. Así es, ese es el esfuerzo que hacemos acá en el vivero, ¿no? No, Rey del Sur, y ahorita los invitamos a todos para que nos visiten, ¿no? Y si no pueden comprar este año, se hagan una proyección para el próximo año. Porque el pecano es un árbol que vive 300 años de vida, ¿no? Y asegura a tu familia, a toda tu generación. Sí, tenemos conocimiento de que es un producto muy buscado, cotizado, tiene un alto precio en el mercado nacional y más aún en el mercado extranjero porque se exporta muchísimo, sobre todo al Asia y Estados Unidos. Muchas gracias, señor Cunchaya, ingeniero Asensio, muchísimas gracias. Gracias a ustedes.